¡Bienvenidos al Jatín de la Liga Endesa! Tal y como hace Sato, hay que secar bien con la mopa cualquier rincón de la cancha, tanto si es de juego como si no. Y es que en la zona de los banquillos, los entrenadores también sudan dejando el suelo muy mojado, si no, que se lo pregunten a Diego Ocampo. Esta jornada, algunos equipos tuvieron una crisis de acierto. Por un lado, el río Natura Monbuso Bradoiro probó, con tres jugadores diferentes, cinco tiros seguidos que no entraron a canasta. Por otro lado, White del Vero Star Tenerife le dejó una buena asistencia a Tariq Irsay, que la enchufó a la red sin pasar por el aro. Aunque Rafa Luz lo intentó, cuando un jugador tiene el día, no se puede hacer nada. Los balones perdidos suelen acabar en la cara. Aunque Sergio Llull sufrió un buen arañazo en su mano, al leer un mensaje en las gradas que no le dejó indiferente, se motivó de tal manera que le dedicó a ese fan una de sus increíbles mandarinas. Con su épica celebración, nadie podía imaginar que se verían más frutas en el clásico, pero el menorquín parece ser un nuevo personaje de la mítica serie de dibujos animados Los Fruities, ya que con otra de sus mandarinas, acabó decidiendo el partido. Así que ahora la arenga del equipo tiene sabor cítrico. ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Un, dos, tres!